Vamos a pasar 5 gigas. Pasados. Guau. Coge todas las pistas, las duplicas. Duplicar. 736 pistas. Y estamos en 23, 24% de CPU. Un equipo así no te lo acabas. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George5 en un vídeo nuevo. Hoy súper especial. Porque como veis, estoy acompañado. Aquí de Óscar Alberti. Saluda a la gente del canal. Hola, bienvenidos a todos. Hoy es un día especial porque aquí, como podéis comprobar, tenemos una cajita bastante grande. ¿Dónde? ¿Qué hay dentro? Un iClone Z7 Pro customizado para George5. O sea, tenemos un pedazo de ordenador tremendo. Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, además de hablar de todas las especificaciones, vamos a hacer un unboxing. Y os vamos a contar el por qué hemos elegido cada uno de los componentes, ¿no, Óscar? Sí, adaptados específicamente a todos los propósitos que George va a hacer en su estudio, en sus tareas de trabajo, tanto como youtuber y como productor musical y compositor. Exacto, o sea, es un ordenador que se puede adaptar a muchas necesidades, por supuesto, pero que eminentemente está preparado para poder trabajar óptimamente en todo lo que es música, ¿verdad? Sí, música, entorno vídeo. Sinceramente, el ordenador está hecho para todo. Para todo, ¿eh? Para todo lo que te propongas hacer. Increíble, mil ganas de abrir este paquete que me has traído. Y vamos a ver qué hay dentro. Aquí, importante, el logo neumónico. Personalizado al máximo. Vamos a dar la vuelta. Pues, Óscar, empieza a contarme, por favor. Necesito saber qué es esto. Primero, lo que vamos a hacer es quitar todos los envoltorios, si te parece. Uy, 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 el momentito, el momentito. Sí, momentito plástico. Es que me hace ilusión. ¿Por qué da tanto gusto esto? Dios mío, venga. Qué guapo, así en cristal, ¿eh? Familia, aquí tenemos este nuevo iClone, este ordenador que no es mi primer iClone. Y tenemos a Óscar Alberti, que es el CEO y fundador de la empresa iClone. Entonces, ¿qué es un iClone? Lo voy a decir con mis palabras y luego nos lo cuentas tú, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa. Básicamente, yo lo que quería era tener un Mac, porque estoy muy acostumbrado a tener iOS y a moverme con Mac y Mac, pero que fuese un pasito más allá. Porque yo, por mis necesidades de productor musical y de editor de vídeo y de muchas cosas, necesito una máquina que sea especialmente potente. Entonces, tenemos esto. Esto es un iClone. Particularmente, es un iClone de última generación, iClone Z7 Pro. Como hemos dicho, iClone es tener un ordenador retrocompatible con el sistema de Apple y que tenga la libertad de poder elegir componentes y actualizarlos con el paso del tiempo y no entrar dentro de la obsolescencia programada que nos ofrece Apple hoy en día. Importante. La libertad de elegir es importante y la libertad de qué hacer con tu equipo también lo es. Que tengas la opción de modificar cosas, cosa que hoy en día con los sistemas Apple. Ya sabemos que son muy cerrados. Claro, no es lo mismo comprar un ordenador porque cuando tienes la necesidad de hacer un proyecto de música electrónica de 30 pistas y luego surja la necesidad de hacer publicidad o de hacer películas y necesitas ampliar ese ordenador y lo que tenga que acabar pasando es que te cambies el ordenador. Exactamente. Hoy en día no existe la posibilidad en Apple de poder actualizar ni memoria RAM, ni poder actualizar procesador, ni poder actualizar gráfica, ni poder actualizar conexiones, ni poder actualizar disco. O sea, básicamente no puedes actualizar nada. Y con esto sí podemos. Cuéntanos muy brevemente cómo surge iClone y qué pretende cubrir vuestra empresa para que la gente lo sepa y también nos pueda encontrar. iClone nace desde productores como yo que tenían un Mac Pro y a la vez Apple con sus cambios no nos ha podido seguir ofreciendo el poder de actualización. La decadencia y la limitación que se ha ofrecido en las máquinas de Apple ha llevado a los profesionales a buscar alternativas. Entonces nosotros hemos visto un nicho de mercado en el cual encontramos soluciones específicas para profesionales donde rompen las limitaciones de Apple y podemos hacer sistemas inimaginables con particularidades exclusivas como este. Como este, por ejemplo, que es para ti. Vale, Óscar, entonces, básicamente cuéntanos cuáles son las características de este ordenador. Cuéntanos un poquito todo. Vamos a empezar, no sé, por ejemplo, por la placa madre que lleva este ordenador. En este caso, el iClone Z7 Pro opta por una placa que es del fabricante de la marca Asus, pero es Asus Z790 Creator. Es una placa exclusiva para creadores de contenidos. A nosotros no nos gusta trabajar con placas madre gaming ni con placas de gama baja. Vale, en este caso es de gama alta porque nos ofrece una serie de conexiones sin igual. Conexiones, vamos a hablar de conexiones. En este caso, vamos a incorporar 6 USB 3.2 de última generación que nos permite una transferencia de datos de 20 GB por segundo. Con lo cual, es lo mismo que sería un Thunderbolt 2. Para ser USB muy rápido. Sí, en este caso el Thunderbolt no nos haría falta, pero George tiene Apolo. Correcto, yo uso Universal Audio Apolo y va por Thunderbolt, entonces tenía la necesidad de este tipo de conexión. Esa interfaz de sonido que dispone de DSPs y más cosas entre ellas funciona con Thunderbolt 3. Por eso hemos incorporado USB 4, reto compatible con Thunderbolt 4 y a la vez reto compatible con Thunderbolt 3. Puedo conectar lo que quiera. Disponemos de doble puerto Ethernet en el cual nos permitirá conectar desde un router más avanzado con tecnología 10G, que es lo que va a salir en los próximos años llegando a velocidades de 10 GB por Internet, porque nos estamos avanzando para que esto pueda pasar en este dispositivo. Exactamente, las conexiones que incorpora este dispositivo van a ser las conexiones que van a ir saliendo en los próximos 10 años en los futuros ordenadores que vamos a tener en nuestras casas. Buenísimo. Con esto, ¿qué nos permitirá? Pues tener Internet a 10 GB que en Madrid y en Barcelona ya se están... Ya se está empezando a poder. Aquí donde vivo yo aún no, pero vaya a llegar. No pasa nada. Al igual que usar el doble puerto para utilizar controladoras que puedan ser de SSL o de hábito de Pro Tools para que lo puedas conectar por Ethernet. Posibilidades. Muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Vale, en cuanto a conexiones más o menos es eso. Entonces ahora, otra cosa que a la gente le encanta hablar, porque yo sé que todos los gamers y yo tengo mucho seguidor del canal Músicos que también son gamers, la gráfica. La gráfica suele ser motivo de controversia, siempre carísimas. Cuéntame. En este caso hemos optado por una 6950X, que es una gráfica que es superior a la que se ofrecía en el Mac Pro de Apple. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con cuatro conexiones, en las cuales una es HDMI 2.1 permitiendo resolución 8K, dos DisplayPorts que también permitirían resolución 8K porque es una versión 1.4 y luego disponemos de un puerto USB-C por si queremos conectar dispositivos de pantallas como serían una display de Apple, ¿vale? O directamente a una gafa de realidad virtual. Ah, directamente a la tarjeta gráfica. Sí, es una conexión específica para gafas de realidad virtual. Próximos vídeos de YouTube. Bien, tenemos la gráfica, tenemos la placa madre, ¿de qué más cosas podemos hablar? Lo que hemos personalizado más en tu caso son las conexiones. Vale. Hemos puesto siete puertos adicionales USB de generación anterior para que sean retrocompatibles con todo el hardware antiguo como podría ser. Y nos vemos aquí abajo de todo, ¿no? Para poder enchufar, pues por ejemplo, todo esto. Es importante porque George en su antiguo ordenador pues ponía hub sobre hub. ¿Por qué? Porque tiene mucho MIDI que va por USB. ¿Qué sucede? Que con este tipo de ordenadores los USB son 3.2. Si vamos con dispositivos muy antiguos que quizás el MIDI va por USB 1.0, quizás el driver que incorpora el aparato es antiguo, descontinuado y puede dar ciertos errores en la controladora. Con esto lo subsanamos. O sea que sí, si ahora de repente me hago con un Juno bien guapo o alguna cosa así no me entera, aquí lo podría enchufar por MIDI. Sí, lo podrías enchufar con MIDI y te funcionaría correctamente. Genial. Más cosas que tengo yo dudas. Por ejemplo, almacenamiento, discos duros. Cuéntame cómo está configurado este ordenador que luego evidentemente lo vamos a poner a prueba, ¿no? Pero cómo está configurado en cuanto a discos duros. En cuanto a discos duros es importante recalcar que los sistemas de Apple solo permiten un solo disco. Eso es una penalización total en cualquier rendimiento profesional. Primeramente porque un bus, el bus es la carretera por donde pasan la transferencia de datos del disco, ¿vale? Si lo compartimos con el caché de las aplicaciones, con las librerías, con el DAO que se utilice, más el sistema, pues toda esa velocidad tiene que pasar por la misma carretera. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se crean caravanas. Correcto. Y cuando se crean caravanas hay puntos de espera. Eso no nos interesa a nivel profesional, con lo cual iCron es muy pionero en este tipo de soluciones. ¿Qué incorporamos? Pues exactamente tienes una incorporación de cuatro buses NVMe de generación cuarta que nos permiten transferencias de hasta 11.000 MB por bus que en Apple actualmente están entre los 2.500, 3.500 y los M.2 se los están ofreciendo con 1.500 de transferencia y aparte de eso, pues los nuestros que hemos puesto en la actualidad que van a 7.200 MB por segundo. O sea que tenemos más carreteras y son más rápidas. Exacto. Básicamente. Con esto podemos hacer optimización pues que las librerías vayan por una carretera a su máxima velocidad. Muy bien. El sistema vaya a una carretera por su máxima velocidad y el caché vaya por otro sitio a máxima velocidad. Pero eso no es todo. En tu caso, como algo especial, en nuestras máquinas se puede habilitar la opción de RAID de discos en Apple. Hemos juntado dos discos de un terabyte y otro terabyte haciendo un RAID que un RAID es un conjunto de discos. Vale, como que se mezclan. Sí, es como que hacen un equipo los dos y crean un solo y único volumen que por software se juntan y trabajan en conjunto. ¿Qué significa? Que si uno tardaba 7 segundos pues se acortará a la mitad. ¿Por qué? Porque una parte la absorbe uno y la otra la absorbe el otro llegando a doblar la velocidad. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Tremendo! Vale, en cuanto a la RAM, la RAM del ordenador, ya sabéis, otra cosa súper importante para el movimiento y la velocidad de las librerías, de los plugins, etc. Hemos optado por DDR5, ¿vale? que es la RAM que es la RAM que es la última generación en la cual te permite llegar hasta 128 GB de RAM, ¿vale? Y aquí tenemos... Aquí tenemos 64. 64, suficiente. Hemos puesto 64 a una velocidad superior que sería 4800 MHz y lo que hemos hecho es empezar con 64 para que podáis ver todas las capacidades de la máquina y en futuros vídeos iremos ampliando y añadiendo nuevas tecnologías. O sea, que iremos mutando este ordenador para que sea... siempre esté como a la última, ¿no? Exactamente. Fantasic. Te iremos cambiando las generaciones de los componentes sobre un mismo ordenador para que tú vayas actualizándote y vayas viendo el potencial de iClone y puedas hacer una review sobre toda la tecnología que ofrece iClone. Yo creo que está más o menos explicado todo y ahora lo que yo quiero es que probemos todo esto, ¿no? Y verlo en funcionamiento. Así que vamos a setear el ordenador y vamos a hacer las pruebas pertinentes para que lo veáis. ¿Vamos al lío? Adelante. Bueno, familia, ya tenemos instalado el iClone aquí preparadito y vamos a hacer unos cuantos test rápidos para que veáis un poquito el rendimiento, ¿verdad, Oscar? Sí, correcto. Muy bien, pues como vamos a ver, ya tenemos el iClone instalado. Podemos mostrar las especificaciones que tiene. En este caso, emulamos lo que es un Mac Pro, pero lo reconoce yo como iClone Z7 Pro. Cualquier ordenador que no sea de Mac que sea Hackintosh, entrando en PCI no verías todos los device que tiene ni todas las conexiones ni en los slots que tienes. Aquí, si le damos a carga de CPU, podremos ver las CPUs que tiene nuestro equipo. La intención nuestra es trabajar con todos los núcleos máximos posibles. ¿Qué sucede? Que con Intel 12 de generación y 13 de generación, que es lo que no tiene Apple, los subprocesadores no son subprocesadores, funcionan en paralelo externamente de los núcleos, ¿vale? Con lo cual, podemos hacer funcionar en todo lo que es audio todos los procesadores que tiene el equipo, que en este caso son 32. Nos da una experiencia sin igual. Vamos aquí a hacer algunos test que podríamos ver. Ahí hay la mandatita de los test. Vamos a usar varias aplicaciones que podéis descargar por vosotros mismos. Aquí os dejo los nombres. Los vamos a dejar en la descripción de este vídeo. Vamos a hacer una prueba global, ¿vale? Una prueba global que lo que va a hacer es medir todo lo que tiene un ordenador y darnos una puntuación. Tener en cuenta que estas pruebas están sujetas también a un rendimiento inferior al que nos daría el ordenador. ¿Por qué? Porque con el mismo ordenador estamos capturando la imagen, correcto, tenemos el OBS capturando la pantalla y eso va a restar un poquito porque estamos grabando en tiempo real la pantalla. Pero mira, en este caso, en esta prueba, no ha penalizado a nada porque yo he hecho una captura de esta prueba y estábamos hablando que antes era un 16 y estamos aquí en lo mismo, un 16. Si nos vamos a un Mac con M2 nos va a dar un 6 que yo lo tengo probado. Con esto, os animo a que también hagáis una idea y así veáis el potencial de este tipo de equipo. Luego, vamos a cerrar todo esto y vamos a hacer hincapié a lo que sería el sistema de discos. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver el Blackmagic. El Blackmagic es un medidor de transferencia de discos. ¿Qué sucede? Que los discos que tú puedas comprar o puedas ver siempre te van a dar una velocidad estimada, pero no significa que sea la que te va a dar total. Pero en este caso, podremos ver que si vamos a un disco convencional como sería el de proyectos, pasando 5 GB a 5600 en este tiempo. Ahí ya se ha pasado, 5 GB. Vamos a pasar 5 GB. Pasados. ¡Wow! Esto luego lo veremos porque abriremos el Live y os vamos a enseñar con algunas librerías lo rápido que carga, pero los números no engañan. Pues podemos hacer un Cinebench. El Cinebench es una prueba de rendimiento total de todas las CPUs. Esta prueba dura 10 minutos. No vamos a estar aquí los 10 minutos, pero sí que os haremos una orientación de la puntuación que nos da y podréis ver nosotros mismos. Haremos una captura de pantalla. Exacto. En este caso, podéis ver la última que ha dado 34.747 y está por encima de cualquier procesador de la serie AMD o Intel Xeon que podamos ver. Ahora nos vamos a ir a un proyecto en Live. Vamos a abrir un proyecto como este ordenador, pues obviamente es recién puesto, no tengo todos los proyectos cargados, pero vamos a cargar un proyecto que tengo con 90 y pico pistas, creo, bastantes plugins, bastantes librerías, procesamientos de audio, bastante cosa. De entrada, deciros que en mi anterior ordenador esto podía demorar perfectamente 3-4 minutos y aquí ya lo tenemos abierto. ¿Vale? Como vemos, es un proyecto de 92 pistas. ¿Vale? En este caso, con 96 pistas estamos usando un 10% de CPU. Un 10% de CPU, aquí arriba lo tenemos. Esta no está mal. Pero si lo doblamos todo, ¿no? Coge todas las pistas, las duplicas para generar 180 y pico pistas. Duplicar. Y efectivamente aquí nos salen 184 pistas, que es el doble. Entonces vamos a ponernos en un sitio, le vamos a dar y vamos a ver cómo funciona la CPU. Ha pasado del 9 al 10 al 11, 12, 13. Pero yo creo que podemos rizar más, ¿no? Yo creo que ahora tiene que coger las 183 y duplicarlas. Que no quede por probar, que no quede por probar. Pero esto es para ver que realmente el ordenador está que casi ni se inmuta teniendo en cuenta que estamos en un proyecto grande. Tenemos 368 pistas. Vamos a ponernos aquí en cualquier lado y le vamos a dar al play. Estamos en 15, 16%. Yo te diría que duplicaras todas esas pistas pero igual es una sobrada. Lo duplicamos. Venga, va. Ya es el último, ya es el último. Ya estamos aquí flipándonos, ¿eh? Igual explota el ordenador. Igual explota, ¿eh? 700 pistas con un montón de plugins funcionando. Aquí me está costando, ¿eh? Terminó. A ver cuántas tenemos ahora. Ahora sí podemos ir al final y ver que tenemos 736 pistas. Ya veis que no me canso de subir y aún sigue habiendo pistas. Vamos a darle al play. Estamos en 23, 24% de CPU. Yo honestamente no es por echar flores pero un equipo así no te lo acabas. Vale, y como última prueba lo que podríamos hacer es coger alguno de las librerías pesadas. Podríamos cargar, por ejemplo, mira, un Trillian de Spectra Sonic. Sí, exacto. Es un plugin muy pesado. Bien pesado. Creo que es en la parte de arriba, ¿no? Sí. Que sale la carga. Ya está cargado. Ahí igual deben ser 8 GB de preset. Vamos a cargar un Keyscape también que esté este, el gran piano. Ya de por sí tarda. Bueno, mira, aquí se coge más tiempo. El Keyscape es un plugin que es muy, muy... El gran piano especialmente pero normalmente a mí me tarda mucho más que esto y ya tenemos el Keyscape cargado. Vamos a cargar alguna otra cosa más por ejemplo los de Arturia, ¿vale? Simplemente cargando el Analog Club que es un plugin que también como tiene mucho procesamiento de cosas ya lo tenemos cargado. Sí, esto es instantáneo. Cargamos Contact y aquí tenemos todas las librerías. Cargamos una librería de Contact y ya está. La diferencia la anotas no en uno sino cuando tienes... Cuando tienes muchos, claro, claro, claro. Pero aún así es rápido. Aún así es rápido pero el tema lo que es una barbaridad es lo que hemos hecho antes. Claro, es que puedes tener 20 KissKips con librerías de 7, 8 gigas y es que podrás seguir trabajando. Esto iremos mostrando porque como os digo con iClunch iremos colaborando iremos trayendo cosas un poquito más técnicas que yo creo que hay mucha gente, ¿no? Hay productores también que les interesa todo esto y la verdad es que me apetece. Pues, no sé, poco más podemos decir. Muchas gracias, Oscar por este tremendo elemento para trabajar aquí en el estudio. Espero que salga mucha música y mucho contenido y nos vamos a ir viendo. Pues nada, familia. Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente. Dejadmelo en la sección de comentarios que ya sabéis que os leo y esté muy en cuenta. Recordad darle a like, campanita y suscribiros al canal. Prestarle atención también a la gente de iClones meteros en su web, ¿verdad? Donde podéis adquirir equipos como este, precisamente. Sí, también podéis adquirir toda clase de instrumentos o accesorios que se puedan conectar en nuestros equipos. Y recuerda que si vienes de parte de George5 tendrás un descuento. ¡Ah! ¡Epa! 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 Pues ahí tenerlo en cuenta y decir que sois seguidores del canal y seguro que os harán un trato maravilloso. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí, por traerme el cacharrito y nos vamos viendo en el futuro. Exacto. Un placer. ¡Hasta luego, familia!